Bueno y este es otro dato de mucho interés, hasta hoy el precio del pasaporte ha sido de 12 dólares pero se aprobó un aumento, costará 25 dólares y su vigencia será de 6 años. El presidente debe avalar la decisión y se aplicará cuando sea publicada en el diario oficial. Esto ocurre después que la Corte Suprema de Justicia mandató que cualquier cambio en el precio tiene que pasar por la Asamblea Legislativa y así fue, fueron 45 diputados los que votaron. ¿Cuál es el valor del pasaporte? Esto va a ser para quienes saquen el pasaporte a partir de que el decreto ha sido aprobado.